Hoy te estoy viendo venir No sabes disimular ningún pensamiento Tú te crees más fuerte Y no puedes ocultar tus sentimientos Pretenderás confundirme No conseguirás jamás, jamás El engañarme por solo un momento Lo hago muy bien, vivo este cuento No me valen tus argumentos Lo hago muy bien, vivo este cuento Hoy te veo de lejos Y no debes olvidar que el cuento ya es viejo Tú te crees diferente Pero te puedes mirar en muchos espejos Totalmente transparente No conseguirás jamás, jamás El engañarme por solo un momento Lo hago muy bien, vivo este cuento No me valen tus argumentos Lo hago muy bien, vivo este cuento No podrás engañarme un solo momento No podrás engañarme un solo momento Lo hago muy bien, vivo este cuento Lo hago muy bien, vivo este cuento No me valen tus argumentos Lo hago muy bien, vivo este cuento Lo hago muy bien, vivo este cuento Lo hago muy bien, vivo este cuento Lo hago muy bien, vivo este cuento